Y después de una suspensión de cuatro meses, el hospital Marco Fidel Suárez en Bello retomó la construcción de una sala de obstetricia para atender partos en este municipio. Desde 2015 no se prestaba el servicio. La obra contará con un área de 600 metros cuadrados con quirófanos y sala de parto. Esta obra comprende cinco quirófanos, dos salas de partos, una central de esterilización y un área de obstetricia. Se espera que la obra física se entregue en mayo, luego se hará la dotación. Hay un servicio de obstetricia, de atención de partos en toda el área, en toda esta subregión del norte del Valle de la Burrá. Todo esto va a tener una importancia grandísima, que nuevamente vuelvan a nacer ciudadanos vellanitas. La sala obstetricia tiene una inversión de 7 mil millones de pesos. Esperamos simultáneamente tener terminada la obra, tener la dotación de tal forma que podamos poner en funcionamiento el servicio lo más pronto posible. Desde hace siete años en el Marco Fidel Suárez no atendían partos.